en marchena sevilla andalucía aquí estamos completamente a oscuras para comenzar un nuevo directo que hemos decidido hacer pues hoy domingo la pasada semana también en fin de semana decidíamos que teníamos que hacer una serie de ovoscopias a diferentes huevos y decidimos eso hacer un pequeño directo y ya la pasada semana decíamos que supuestamente hoy después de una semana pues los huevos las ovoscopias se verían un poquito mejor y así pues aprenderíamos a seguir interpretando esas ovoscopias vamos a utilizar pues el ovoscopio que trae incorporada esta incubadora vais a oír un sonido de fondo pero es que seguimos haciendo pruebas seguimos haciendo vídeos para nuestros canales diferentes motivos no de diferentes cosas y vamos a utilizar ese ovoscopio para hacer ovoscopias a huevos de gallina de gallinas ponedoras también de gallinas ponedoras castellana colo perdiz también algún que otro huevo de codorniz y también algún que otro huevo de pavo la verdad es que he cogido hay una bandeja al azar de varios huevos para ir viéndolo y tengo un cacao ahora impresionante creo que estos huevos que vamos a ver tienen aproximadamente dos semanas día arriba o día abajo y de aquí al fin de semana que viene pues prácticamente seguirán produciendo los nacimientos estamos haciendo pues un montón de pruebas a la vez para cortar tiempos y ya poquito a poco os lo iremos contando en los diferentes vídeos que vayamos subiendo vale que vayamos viendo en nuestros canales no desde aquí un saludo a todos los que poquito a poco os vayáis incorporando a nuestro canal os vayáis incorporando a este directo y vamos a escoger pues algunos de los huevos vamos a comenzar con este de gallina lo vamos a colocar ahí vamos a meterle un poquito de zoom y vamos a graduarlo para que medio se pueda apreciar bien vamos a ver ahí ahí lo vamos a dejar tener en cuenta que que no los he mirado antes he mirado vamos a mandar un saludo por ahí a argentina poquito a poco ya os vais conectando estamos en un momento de la incubación donde ya aquí me dicen por ahí jorge que se ve de 10 gracias jorge lo estamos haciendo con el móvil con el teléfono espero que se aprecie bien se escapa un poquito de luz por los filos pero bueno podría estar más oscuro pero yo creo que está bien en este momento si os fijáis hay una parte del huevo que es esta que tenemos aquí ahora mismo que está más clara donde se aprecia esa vena en movimiento fijaros como se ha movido un poquito en la vena saludos para méxico héctor está también por ahí fijaros como hay que fijarse mucho pero se aprecia un leve movimiento de la vena puede ser porque el embrión el pollito se esté moviendo de la otra parte y eso hace que ese movimiento pues se manifieste en la cara opuesta en la que estamos ahora en la vena no fijaros como ya por aquí lo giramos y ya se empieza a ver mucho más oscuro veis aquí por supuesto aquí en la parte de abajo está la cámara de aire y normalmente para hacer una ovoscopia hacia este tipo de huevos donde es complicado ver el movimiento pues hay que ponerlo así de esta forma para ver si de la sombra se escapa algún movimiento un saludo un abrazo también para wilton que está por ahí el manuel gómez desde tijuana en la granja saludos en fin hay que estar más o menos buscando ese límite vale tanto a un lado como a otro para ver si por ahí se escapa algún movimiento que pueda delatar que el pollito que el embrión está por ahí moviéndose no muchas veces es complicado ahí parece que se ve un poquito de movimiento en la parte de arriba no vamos a pillar que todos los huevos este el pollito moviéndose constantemente es como todo ahora mismo aquí en marchena está empezando el verano y hoy precisamente hace un bochorno increíble hace temperatura alta por lo cual nos podemos recrear mucho más en el tema de la ovoscopia porque ahora mismo fuera voy a mirar un momento voy a encender la luz fuera te voy a decir qué temperatura tenemos tenemos aquí en casa fijaros vamos a ver si no distorsiona para que lo veáis fijaros lo que marca este termohigrómetro de aguja 29 grados tenemos ahora mismo aquí en casa voy a apagar la luz otra vez en el interior aquí grabando pues está haciendo estas dos copias haciendo este directo no hace mucha calor ya yo creo que pronto dejaremos de hacer incubaciones seguimientos y demás porque porque la verdad es que con tanta calor aquí muchas veces en casa incluso sobrepasar de 37 38 grados la temperatura y entonces no tiene sentido que si pasa de 38 tengamos un termostato ahí controlando la temperatura no seguimos saludando a todos los que os vais incorporando a este directo mientras tanto no creáis estoy mirando el huevo y se aprecia un ligero movimiento por la parte de arriba del huevo ahora quizás más lo veis en la parte superior ahí en la zona derecha lo veis los que estáis por ahí o no yo aquí lo veo estupendamente argentina santa cruz 4 grados fijaros parece mentira en una diferencia de 25 grados en de argentina aquí bueno son datos que vamos conociendo no fijaros ahora como por esta parte se aprecia el movimiento se aprecia y esa sombra y después se quitan fijaros como veis ahora lo veis lo veis sergio sergio dice que sí que lo veis jorge también un movimiento lento no es un movimiento brusco pero 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 se ve por ahí dicen que también van a tener nacimiento a la noche 10 grados bajo cero que envidia quizás no tanto porque aquí en andalucía no estamos acostumbrados a tanto frío pero si se ha apagado ya tiene un tiempo la luz pero bueno la retomamos de nuevo vamos a ver si se estabiliza y está este tiene formación vamos a probar con otro huevo estoy aquí en la habitación a oscuras y con mucho cuidado de que no se dañen los huevos vale ahí estamos fijaros este veis esta es la parte clara se ve la vena y veis veis las venas y aquí esta es la parte oscura del huevo vamos a ver si se aprecia movimiento y esta veis veis ahora como en este que lleva unos días menos de incubación veis vamos yo creo que se ve perfecto por lo menos aquí ahora mismo lo estoy viendo perfecto no sé por ahí qué tal lo veis pero pero espero que bien creo que bien ahí veis cómo se aprecia el movimiento perfectamente la diferencia es del huevo anterior con este donde en el otro hemos tenido que estar un rato ahí hasta que se ha animado y se ha dejado ver aquí creo que se ve dicen por ahí jorge que con el frío que hace pues que los pollitos están todos amontonados al foco claro en cambio aquí ahora mismo pues en la criadora si se lo ponemos por la noche si por casualidad refresca la temperatura porque estamos ya ahí en el límite de junio y a punto de empezar junio y ya la verdad es que aquí está haciendo calor eso no quita que alguna noche todavía te pueda venir fresquita y te pille así un poco fuera de juego pero fijaros como en este huevo se aprecia perfectamente el movimiento fijaros que se aprecia vamos bien 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 lo he puesto al revés porque aquí abajo esta vez la cámara de pero es que este ovoscopio poniéndolo a lo mejor con la punta para abajo veis por eso lo digo tapa tapa mejor la luz y se aprecia quizás un poquito mejor bueno es lo de menos veis ahí en el límite todas estas venas como como se ven y fijaros que desde atrás también se aprecia el movimiento del embrión cuando se acerca a esta parte de atrás donde 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 hay más claridad veis es que se ve veis se ve perfectamente ahí está lo veis la granja de gabriel dice que sí que se ve veis este huevo es un ejemplo de que la formación por lo menos la formación sigue adelante voy a buscar otro huevo vamos a seguir tengo por aquí preparados bastante porque ya de camino voy descartando y vaya si antes digo voy descartando pues antes aparece fijaros como éste se ha quedado veis hay un poquito una mancha oscura en la parte más alta pero yo creo que no hay ninguna duda no aquí veis como principios de formación aquí en la parte alta pero nada este huevo no tiene absolutamente nada lo veis no yo creo que está claro jorge dice lo mismo jorge enrique es que aquí bueno no hay ninguna duda a lo mejor podemos encontrarnos algún huevo que el embrión pues se ha quedado hace poco y entonces pues aprecian perfectamente las venas se aprecia la zona oscura la zona clara pero hay que estar más pendientes porque a lo mejor pues hay que esperar intentar ver mejor dicho si hay algún movimiento o no como nos pasó con el primero de los huevos por ejemplo fijaros este como se ve que hay bastante oscuridad vamos a dejarlo ahí a ver si se aprecia algún movimiento si no ahí está se aprecia ahí lo tenéis el movimiento perfectamente en este otro huevo lo veis también no incluso en la parte de abajo me preguntan por ahí puede ser eso cuando es vieja la gallina así es que puede ser por muchas cosas hay muchos motivos por los cuales pues un huevo puede parar su formación a lo largo de la incubación es lo que yo digo cuando cuando hacemos vídeos que no toda la culpa siempre es de la incubadora que no es una máquina de hacer y va a decir milagros milagros y hace porque dar vida sacar un pollito de huevo no veáis pero que me refiero que parte de la culpa la tenemos nosotros con la alimentación de los progenitores con el porcentaje de hembras por macho por un montón de cosas que está en nuestra mano selección de huevos y los metemos más viejos más frescos hay muchas cosas de las que yo creo ya tenemos buena información en los vídeos que tenemos ya que hay un montón en nuestros canales no fijaros vamos a girarlo un poquito más buscamos la parte contraria veis esta es la parte contraria donde supuestamente está donde se ve más clara y en mi incubadora quedaron a media 23 huevos jorge nos comenta vale seguimos saludando por aquí a los que os vais incorporando poquito a poco a este directo muchas veces cuando ya el embrión está bien formado pues aparece por aquí la sombra de que se mueve y se pega un poquito más aquí a la parte trasera ahora mismo todavía es fácil con aproximadamente dos semanas de ver movimiento en el huevo pero repito a medida que vamos avanzando en la incubación pues nos vamos encontrando con que el pollito cada vez ocupa más espacio en el interior y que ya hay que buscar pues cerca de la cámara de aire en la parte de abajo hola santi hay que buscar otros puntitos para ver si ahí mete algún movimiento movimiento un flash rápido y nos sirve para vernos si no ya nos tenemos que fiar de que hay información por la oscuridad del huevo y esperar el desenlace de la misma no pero pero fijaros en este caso ya lo decía la semana pasada que que ya con dos semanas veis fijaros ahora aquí en esta toma en esta posición como se ve yo creo que se ve espectacular se ve espectacular sobre todo por la claridad que hay en la parte de abajo que le llega a través de la cámara de aire fijaros como se ve perfectamente el movimiento ahí está vamos a probar con otros de momento estamos con los huevos de gallina voy a coger ahora un huevo que es colorado que son más complicados de ver no por el color de la cáscara y demás pero mirad que también se ve veréis ahí estamos y fijaros gracias a la granja de gabriel me encantan tus vídeos y fijaros este huevo que no me gusta nada pero nada veis ahí supuestamente está el embrión lo veis aquí en el centro y estoy mirando por qué no se parece como si se viniera para acá para la cáscara y después se metiera un poquito para adentro pero no veis no hay duda ya habéis visto este huevo tiene el mismo tiempo que los anteriores que hemos visto y esto no hay nada que hablar tiene muy poca formación en comparación con con los otros huevos que hemos visto veis veis seguimos saludando poquito a poco a todos los que os vais incorporando perdonadme si no veo los comentarios aquí en la pantalla pero ya digo estoy a oscuras y cada vez que cojo o quito un huevo pues lo hago con cuidado para nuestro carlos y no y no dañar lo vale voy a otro este colorado también pero lo descartamos ya habéis visto que que no hay prácticamente movimiento vamos a ver estoy aquí los tengo puesto en una huevera aquí en una estantería al lado gracias me encantan tus vídeos pero no se ha quitado el mensaje no me ha dado tiempo a verlo fijaros este aquí si hay esta oscuridad en la mitad veis vamos a pararlo aquí vamos a ver si vemos ahí algo de movimiento vamos a ver si sí sí hay algo de movimiento sí poquito poquito no sé si lo veis voy a buscarle otro perfil vamos a dejarlo ahí con cuidado y vamos a ver si ahí en el filo en lateral se puede se puede apreciar un poquito de movimiento creo que sí que hay movimiento muy poquito como casi el primero de los huevos que repasamos muy poquito muy poquito que después se fue animando veis yo creo que sí que hay movimiento muy muy leve pero algo algo se ve algo se aprecia veis esta es la parte de atrás lo que os digo se ve algo de venita vamos a inclinarlo un poquito así para atrás y vamos a ver si en esa parte se ve algo ahí veis ahora habéis visto como ha habido como dos contracciones hay rápidas vamos a activar de nuevo la luz esperemos que se enfoque ahí está de nuevo no sé si lo habéis podido apreciar ahí ha sido dos movimientos rápidos bruscos como como dos impulsos y de nuevo se ha quedado veis ahí también nunca en cubre de pato o pavo pone jorge ahora tengo por ahí preparado un par de huevos de pavo los vais a ver estate pendiente y ya verás de hecho también hace poco sacamos un vídeo de una incubación de una docena de huevos de pavo os contamos ahí a modo de película hasta que fuimos a la vecina localidad de exija por ellos y demás espero que os gustara el vídeo intentando variar un poquito pues lo dicho también tengo por aquí un par de huevos de pavo y un par de huevos de codorniz también para para ver cómo van vale aquí tenemos otro ahí está voz este fijaros también como éste se ha quedado ahí este no tenemos nada que hablar de él no yo creo que se ve claro no amigos los que estáis por ahí veis veis en qué estado se encuentra charly dice si veis mira este se ha quedado ahí se ha quedado ya hace bastante tiempo un poquito después digamos de la semana pasada se quedaría de todas maneras donde tengo los huevos metidos en la incubadora que estoy grabando otro vídeo para contaros otro otra cosita ya iréis viendo poquito a poco no quiero adelantar mucho pues éste se ha quedado este no tiene dos semanas para nada éste se ha quedado ya hace algunos días atrás pues otro de los huevos que descartamos muchos de vosotros cada vez que hacemos una ovoscopia nos preguntáis antonio pon de vez en cuando un huevo que no esté bien que esté malogrado un saludo para un paso más me gustan tus vídeos son muy interesantes muchas gracias por esos comentarios como digo me decís antonio pon huevos que no estén bien un saludo para panamá estoy interesado en comprar una incubadora automática tener puedes decirle a este compañero que nosotros no nos dedicamos a vender siempre lo decimos que no no nos dedicamos no hacemos esto por por vender en ningún producto vale qué eso nos comentáis que queréis ver también huevos que no están bien que hay que descartar porque con la ovoscopia se aprecie que yo creo que está claro no habéis visto huevos que tenían una formación que había movimiento y esto pues aquí se mueve por la inercia del movimiento veis pero que aquí no no hay nada tendría que haber esto le damos la vuelta y se ve claramente que esta es la marca que le tengo dependiendo del sitio donde lo he sacado para no liarme pues le tengo círculos cruces y demás porque si no me volvería loco me volvería loco con las diferentes pruebas que vamos haciendo y además que tenemos que aprovechar por las altas temperaturas que tenemos ya en verano por cuestión de tiempo y por otras cosas y por las altas temperaturas como como que no por eso estamos ahora haciendo acopio de muchas incubaciones de diferentes especies para para poder seguir y no interrumpir en la cita que tenemos con vosotros con los vídeos de mínimo uno a la semana vale pues bueno lo descartamos estas cosas son así seguimos para aquí a oscuras buscando otros huevos que seguir visionando ahí está ahí está vamos a ver este web pues este también igualmente tiene mala pinta ya veis no si vaya 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 veis aquí también lo he sacado donde mismo tiene un circulito pero eso es lo de menos ahora lo veis claro no veis como tiene pues esos puntos de deformación una zona ligeramente más oscurecida pero si giráis el huevo veis mucha zona clara nada de venas nada de indicios de deformación saludamos a los compañeros que poquito a poco os van incorporando a este directo veis pues otro descarte ya después cuando cuando ya termine de hacer el directo pues aprovecharé y haré ovoscopia pues a lo grande a todos los que tenemos por ahí todavía ya muchas pruebas que estamos haciendo para ir descartando fijaros este que bien se ve este huevo es más pequeñito porque aquí quizás se aprecie el movimiento mejor fijaros aquí que estando de lado lo he visto como veis veis esta parte veis este pertenece a una raza de gallina ponedor a la castellana color perdiz de un compañero de trabajo un amigo que tenía empeño en esta raza y nos preguntó que si queríamos incubar y le dije que si esos huevos son de gallina sí sí es lo que estoy explicando ahora mismo que son de gallina de raza castellana color perdiz ese es el color de pluma y nos dijo que si podíamos incubar le esa raza esa especie y digo bueno pues mira no la hemos tocado todavía en el canal fijaros ahora en cómo se ha apreciado el movimiento y pronto volverá otra vez para acá para este extremo esa parte del cuerpo veis ya está por aquí asomando otra vez veis en cuanto retome es otra vez la postura veis como ya se ve aquí otra vez fijaros aquí veis en cuanto retome otra vez la postura a la posición mira y lo tenéis ya pegado a este lado y volverá a tirar a para atrás y otra vez volverá hacia adelante pues nos dijo que si podíamos incubar se lo y ya te lo puedo adelantar encargo me parece que fueron pues por lo menos fueron cuatro docenas por ahí y aproximadamente en principio no iba a sacar vídeo pero después pues ahí estamos en dudas porque de tantos huevos como compró pues más del 50 por ciento estaban güero sí sí estaban güero muchos de vosotros diréis pues entonces no merece la pena comprar pues sí porque os explico si a lo mejor no son caros los huevos compráis cuatro docenas y os salen aunque sea diez pollitos imaginaros que os salen cinco gallinas de esos diez pollitos pues ya tenéis para iniciar vuestro pie de cría para empezar por vuestra cuenta saludos desde méxico del jose pues un saludo por estar ahí incorporando con nosotros veis veis como aquí se aprecia el movimiento perfectamente además el huevo es pequeño no es muy grande y muy blanquito y por eso fijaros fijaros la calidad que bonito se ve en la imagen república dominicana un saludo para los que os vais incorporando por ahí claro que sí como veis este huevo es pequeño es muy blanquito y es perfecto para hacerle una voz copia por lo bien por lo claro que se ve además es que gusta yo cuando por ejemplo estoy haciendo voz copia y logrado en vídeo y lo mando por whatsapp a grupos de compañeros de trabajo o amistades o familia que no están acostumbrados a ver estas imágenes se quedan con la boca abierta porque el no estar metido en este mundo no haber hecho nunca una voz copia y ver una imagen así nosotros que llevamos muchos años en esto ya bueno los niños prácticamente ya nos hacen caso porque aquí lo han visto desde siempre y lo ven con toda naturalidad pero esto lo ve una persona sea de la edad que sea que no ha visto antes una imagen así la verdad es que se quedan alucinados de cómo se puede ver de bien el pollito el embrión moviéndose así en el interior del huevo vale vamos a seguir voy a encender la luz un momento que yo vea por dónde voy para no dar un porrazo a huevo con huevo y así evitarme pues que se dañe alguno de los huevos no voy a poner ahí apagamos que yo me sitúe por dónde voy en la huevera fijaros éste veis fijaros como digo la parte trasera con todas las venas y ahora vamos a centrarnos en la parte delantera vamos a ver si hay algo algún movimiento porque estoy mirando el huevo y le veo la parte oscura muy poco oscura sabéis lo que os quiero decir compañeros a los que estáis por ahí entendéis lo que os digo pero parece que se ve algo de movimiento por una parte parece que veo algo de movimiento sobre todo por aquí por esta parte de arriba no mucho no nos vamos a volver locos del movimiento que estoy diciendo pero por otro lado lo que me lo que me pone en duda es que la parte oscura la veo que ocupa muy poco para lo que he visto en otros huevos del mismo tiempo yo diría que casi casi que éste se paró y si no se paró caliente caliente vamos a ver lo voy a poner por aquí es que parece como si hubiera movimiento algo no mucho por aquí por esta zona pero pero veis y ahora sí ahora quizás se vea un poquito más veis lo veis ahora no estáis por ahí veis alguno ese movimiento del que hablamos ahora ahora sí un saludo para colombia jose que también está por ahí lo veis por aquí se aprecia algo de movimiento veis compañeros pero lo que me tiene un poquito así un plan negativo es que le veo muy poca zona oscura muy poquita muy poquita parece como si fuera un poquito con retrasos vale por ahí nos comentan que incubadora baratita me recomiendan nosotros no nos gusta recomendar ningún producto en cuestión creamos el tercer canal de incubación 100% si quieres puede echarle un vistazo donde ya hemos analizado a fondo dos incubadoras comerciales una de 56 huevos automáticas y otra que no es automática de volteo manual para siete huevos la que tiene forma de huevo así con de esto de plástico dice por ahí un compañero jose que sí que hay movimientos y se aprecia pero muy poquito lo que me tienen duda es que tiene muy pocas muy pocas zonas oscuras como digo tenemos nuestro canal de incubación 100% donde estamos analizando echarle un vistazo si queréis ponéis buscáis incubación 100% y os aparece ya el canal y y lo que hacemos es analizar a fondo la incubadora para que después tú decidas nosotros lo que mostramos es la forma de intentar sacarle el mayor rendimiento posible pero tampoco vamos a recomendar ninguna incubadora en cuestión mucho menos en este canal que se llama incubadoras caseras no que fijaros de lo que estamos hablando pues ya os digo que viendo todo esto ahora mismo pues ésta me pone un poquito este huevo me pone un poquito en duda por lo que estoy hablando se aprecia el movimiento no mucho eso sí no se aprecia mucho movimiento pero pero algo hay vale algún movimiento se ve entonces pues eso es lo que lo que me pone en duda de todas maneras ya por el hecho de que haya un ligero movimiento vamos a seguir incubando este huevo seguimos saludando a todos los compañeros este último de méxico que ha decidido seguirnos en este directo que estamos realizando no voy a coger otro tenemos por aquí unos pocos mira vamos a cambiar voy a encender la luz para estar seguros y voy a buscar pues los huevos de pavo que creo que he escogido dos para verlos o si no no pasa nada lo voy a buscar ahora inmediatamente voy a coger un par de ellos voy a coger un par de huevos de pavo que tengo por aquí en una incubación en un seguimiento que estamos haciendo y le vamos a hacer una logoscopia para que lo veáis vale aquí tengo uno y voy a coger otro más vale aquí he cogido dos huevos de pavo aquí está fijaros para que lo veáis ese de pavo lo veis las pintas que tiene pintas típicas de los huevos de pavo voy a apagar la luz y vamos a ver aquí está y no me gusta para nada lo que estoy viendo para nada para nada para nada no o sí 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 lo que pasa es que está a mitad de la incubación y no sé no sé lo veo como como un poquito retrasado en la formación pero movimientos sin duda si hay fijaros qué bien se ve de todas maneras vamos a salir de duda porque he escogido otro y voy a poner el otro si no está güero sí sí se mueve es lo que nos dice por ahí el compañero voy a coger el otro ahora y vamos a hacerle otra hogoscopia a otro huevo de pavo y ya comparamos sí sí no está güero si está bueno no hay nada que hablar pero si así podremos comparar el estado de formación para ver si si éste está correctamente por lo menos moverse el embrión ahí lo veis se ve a la perfección se mueve perfectamente os voy a contar una cosa hace poco hicimos una incubación de de huevos de pavo pavo común de diferentes colores y la verdad es que ya no me acordaba lo torpe que son los pavos de pequeñitos torpes torpes de verdad para encontrar el agua para encontrar la comida después son friolero como ellos son friolero decimos aquí que enseguida tienen frío incluso teniendo una fuente de calor para arrimarse sea pelotonan ya habéis visto la temperatura que tenemos aquí en casa tenemos cerca de los 30 grados y aún así como le quiten la bombilla se amontonan se apelotonan en un extremo de la criadora lo decimos por experiencia porque hablando con el compañero que se llevó los pavitos que nacieron en ese vídeo que hicimos hace poco aquí en nuestro canal principal pues de vez en cuando coincidimos y le pregunto y me dice aparte de que son torpes pues son muy friolero y torpes para comer torpes para buscar el agua lo que ha hecho es coger un par de pollitos de gallina un poquito más grande pero no pasa nada y echarlo con ellos en la misma criadora para que así les enseñen un poquito cómo desenvolverse con la comida y con el agua eso es una ayuda muy importante para los pavos si tienes pensado sacar pavo coge cuatro o cinco huevos de gallina y los metes pues una semana después para que nazcan prácticamente en el mismo intervalo de tiempo o los metes incluso los puedes meter a la vez para que cuando salgan primero después ya tengan una semanita los pollitos y ya estén espabilados y vivos vivos por la jaula y aprendan los pavos rápidamente es un buen consejo de meter pollitos de gallina con los pollitos de pavo para que les enseñen un poquito a desenvolverse en el interior de la criadora porque de verdad que no me acordaba de lo torpe que eran en las primeras semanas de vida pues este de pavo como te digo voy a quitarlo voy a encender de nuevo la luz para buscar el otro aquí está este vez es otro huevo de pavo voy a pagar la luz y vamos a comparar pues están prácticamente a la paz ahí veis que también hay formación que también hay movimiento y la verdad es que está igual que el otro vale yo creí que iba con un poquito de retraso pero es que es verdad que el pavo son 28 días que es una semana más que el huevo de gallina y es normal este supuesto retraso vale pero yo creo que se ve se ve perfectamente lo veis por ahí compañeros también veis el movimiento la cáscara es más más fuerte y por eso no pasa la luz igual que en el huevo de las gallinas vale pero se ve bien dicen por hay que sí que se ve wilmar vamos se ve sí sí que se ve no se ve igual igual pero pero se ve el movimiento ahí veis veis qué bonita imagen esto para el compañero que nos preguntaba por los patos y por los pavos estos dos huevos últimos son huevos de pavo los que hemos analizado vale y se ve a la perfección solo deciros que ahora mismo estoy aquí en una habitación completamente a oscuras encerrado he cerrado la ventana para que los vecinos no me escuchen aquí hablando solo y digan que si me he vuelto loco o cualquier cosa y hace una calor aquí dentro ahora mismo hace una calor que os voy a poner voy a mirar otra vez el termómetro que os enseñe porque no sé en cuánto se habrá puesto pero pero bueno vamos a ver lo estoy cogiendo fijaros veis casi 30 grados de temperatura tenemos ahora mismo aquí en la habitación donde estamos haciendo este vídeo donde estamos haciendo la ovoscopia completamente empapado en sudor ahí voy a encenderlo bueno vamos a seguir más huevos de gallina ya después para terminar le haremos ovoscopia un par de huevos de codorniz que tienen una semana aproximadamente vamos a ver cómo van fijaros este tiene un montón de parte oscura y veis veis la parte trasera del huevo aquí estáis veis este si tiene formación vamos a esperar a ver si vemos algo de movimiento algún nativo por ahí vamos a buscarlo ahí en el límite de una zona clara para ver si se aprecia mejor a ver si se puede ver el embrión mirar y si se ve lo veis como ha bajado la sombra veis como ha bajado hasta aquí vamos a ver si retoma ahora y sube lo veis veis ahora cómo se está moviendo incluso se está echando más para acá que después retomará un poquito veis veis como vuelve un poquito de ahí arriba y ahora se encogerá otra vez hacia hacia la izquierda y de como se mete para acá para la izquierda para el centro veis y ahora tirará otra vez hacia arriba una vez que retome posición veis ahí está lo veis ahora cómo aparece la sombra arriba del todo ahí está bueno muchas gracias campo urbano por gracias por esos comentarios de verdad es lo que pretendemos que todos estos vídeos os sirvan de ayuda muchos diréis pues bueno nada nuevo bajo el sol pero hay que entender que muchos que comienzan que están empezando pues a lo mejor lo que para nosotros esto es un habitual para ellos que están comenzando y sobre todo también gente joven mucha gente joven que empieza con la crianza pues bueno ojalá todo esto algún día le pueda servir de ayuda que es de lo que se trata buenas tardes aquí noche wilmar alejandro que se acaba de incorporar pues eso lo dicho que nos queda la tranquilidad que lo hacemos por con buena voluntad y con intención de ayudar y ya están ya somos muchos cada uno pensamos de una manera diferente y mientras que sea con respeto pues todos los comentarios todas las opiniones son bienvenidas no todo el mundo tiene que pensar igual no un abrazo también para córdoba argentina para rodrigo muchas gracias por seguirnos y por confiar en nosotros para josé demetrio para el neto los gansos africanos cuántos días es su incubación nosotros vamos a seguir incubando todas las especies que podamos nosotros evidentemente yo es que he perdido a la cuenta ya hay especies que casi no me acuerdo de que la habíamos incubado y otras porque son muchos años no mira te lo voy a adelantar ahora un compañero trajo trajo bueno que conocía a otro compañero que conocía a un criador de de gansos ya que hace mucho calor y ya los gansos prácticamente no le estaban poniendo huevos pero ya te digo un compañero que conocía a otro que tenía un amigo y yo diciendo malo malo no es por nada sino porque ya hace mucha calor porque es un amigo de un amigo de un amigo que no sabe cómo van a venir los huevos pero digo mira dijo que si pillaba algunos huevos que si se los incubaba y digo perfecto porque para el canal todavía no hemos tocado el tema de los gansos los gansos africanos concretamente yo creo que son los mismos que estos gansos comunes que estamos incubando además hemos sacado en las historias de nuestro canal la imagen del huevo que me pilla pues yo no tengo una mano grande y me pilla prácticamente la palma de la mano le quedaba una gansa poniendo y en una semana o quizás un poquito más llegó a reunir media docena y los estamos incubando vale estamos incubando también entre los vídeos que estamos ahí pendientes y grabando en media docena de huevos de gansos y compartiremos contigo el resultado sea bueno o sea malo pero en el vídeo diremos igual que estoy diciendo aquí que son unos huevos que realmente no sabemos cómo se han conservado creemos que bien porque es una persona que lleva mucho tiempo con gansos criando esta especie y bueno incubando los estamos llevan poco tiempo los parámetros son muy buenos los estamos incubando a 37 con 8 y un 65 por ciento de humedad relativa cuando estemos en los últimos días pues le meteremos un poquito más de humedad en torno al 70 70 y poco y esos son los planes que tenemos con los huevos de gansos dependiendo de la temperatura pues la incubación puede durar entre 28 y 30 y tantos días creo que 35 vale antonio no afecta a la diferencia de humedad en incubación de pavos patos claro que influye claro que influye lo que pasa que hay muchas especies que son idénticas en el tema de incubación tengo unos tres de juego pero en la primera no me ha dado tiempo a leerlo siempre tenemos que intentar incubar especies que tengan que manejen los mismos parámetros vale siempre especies que manejen los mismos parámetros de incubación si por ejemplo es que todo es relativo si por ejemplo imaginaros que tenemos huevos de gallina y nos llegan con una docena de huevos de pato y ya nunca los vamos a pillar y tenemos que incubar las dos cosas y tenemos que y tenemos que incubar los dos en una incubadora que es lo único que tenemos yo que haría pues por ejemplo improvisar como siempre es que cuando metes huevos de diferentes días los primeros que nazcan van a ensuciar la incubadora y eso no es bueno para el resto no contestando a un compañero pues si a mí me ocurriera este caso de que tuviera huevos de gallina para incubar y huevos de pato con una incubadora y no tuviera más remedio que incubarlos porque no querría dejar atrás ninguna especie pues sabréis lo que yo haría lo que yo haría es meter las dos especies los patos se incuban con un poquito más de humedad relativa pero con la misma temperatura prácticamente y entonces pues ni para uno ni para otro lo incubaría al 65 por ciento de humedad relativa un poco alta para los de gallina pero que no creo que les llega a perjudicar y un poquito baja para los huevos de pato que tampoco creo que les llegará a perjudicar como las gallinas saldrían antes pues le pondría una bandeja de donde no se pudieran salir con sus papelitos y en cuanto fueran naciendo para que no metieran mucha suciedad los iría sacando y cuando ya se quedaran solo los huevos de pato pues entonces subiría un poquito la humedad relativa dependiendo de los huevos de patos que sean porque por ejemplo los criollos o patos mudos tienen 35 días de incubación entonces de 21 a 35 tenemos un buen margen para subir ahí en esa recta final la humedad relativa pero esto se trata de improvisar vale con toda la información que os llevamos con todo lo que os contamos yo creo que os damos ya muchas pautas por las cuales vosotros mismos podéis llegar a improvisar no ahí mientras estoy mirando gracias a ti por por seguirnos estoy mirando el huevo información hay pero la verdad es que me he enrollado con ese tema de la incubación de diferentes especies y casi que no lo mirado pero oscuro se ve curo con venilla y a lo mejor mientras que he estado hablando lo mejor ha habido hasta movimiento y no me he dado cuenta lo dicho que se pueden incubar especies diferentes especies dentro de poco vamos a sacar un vídeo de eso porque nos lo preguntáis muchísimo está en 66 por ciento 66 por ciento es un poquito un poquito alta yo creo que con un 66 poniendo un recipiente un poquito más pequeño casi seguro bajas al 60 o al 55 si estás tan cerca cualquier mínimo detalle te hace conseguir la humedad relativa ideal yo creo que si una opción sería que tenga más renovación del aire pero siempre también pendiente a la temperatura que no se vuelva loca al tener mayor renovación se escapará un poquito de humedad y puede que te quedes en el 60 pero ojo a la temperatura no sea que te cambie también mucho no suele cambiar pero es que como digo cada zona es un mundo diferente vale yo este lo voy a dar por bueno al final nos ha pillado ahí en plena conversación voy a mirar a ver cómo voy voy a coger un par más de gallinas y después pasamos con los de codorniz porque vamos a terminar ya tampoco quiero alargar mucho lo que es el vídeo ahí está tenemos este otro fijaros la parte oscura ahí está pero muy poquito oscura la vez en comparación con los otros huevos veis lo veis está oscura pero no oscura oscura como como los otros que hemos visto veis la temperatura está en 37 con 7 la temperatura si es correcta esa medición que has hecho es perfecta perfecta veis vamos a ver no sé qué le pasa ahora al móvil que está que se estaba apagando vamos a encenderlo de nuevo a ver si se enfoca otra vez bien veis aunque se moviera que parece que hay algo de movimiento que queréis que os diga muy poca formación ver o no veis veis el huevo veis algo de formación por ahí de movimiento perdón veis por aquí por aquí por esta parte como parece que hay algo de movimiento veis lo veis ahora ahí se ve algo de movimiento no es mucho no es para volverse loco pero lo vamos a mantener lo vamos a mantener porque ante la duda sigue para adelante bueno vamos a hacer una copia más y ahora tengo por aquí preparados dos huevos de codorniz y con eso vamos a terminar ya este directo vale veis fijaros la parte oscura de este huevo veis la diferencia entre este por ejemplo y el que acabamos de ver lo voy a seguir incubando pero ese huevo que hemos tenido anteriormente va con mucho mucho retraso veis por aquí por la parte alta parece que se mueve un poquito muy muy poquito vamos a ver si por ahí en el filo de lo claro y lo oscuro podemos ver algo de movimiento veis como se clarea toda esta parte vamos a ver si ahora retorna otra vez para arriba y lo apreciamos mejor de verdad que aquí está subiendo la temperatura por minutos va cayendo la noche poquito a poco y la calor que está haciendo hoy increíble veis veis ahora como como se ha oscurecido toda esta parte un poquito más sobre todo por aquí arriba veis como ahora se está clareando fijaros hasta donde se está trabajando la parte oscura y dentro de poco pues volverá veis ahora como va subiendo lo veis hay movimiento hay que fijarse mucho más pero pero se ve no vamos a buscar en este extremo vamos a ver si aquí se ve o se aprecia algo mejor vaya ahora se va a poner a desenfocar también se ve poquito pero algo de movimiento se ve vamos a buscar ya terminando los dos huevos de codorniz voy a ponerlos aquí cerquita para que se vean y vamos a ver cómo está ahí pero la verdad es que se escapa mucha luz vamos a centrarlo ahí el 60% es una buena buena humedad relativa pues vaya lo tenía por aquí preparado pero como veis en este ovoscopio se escapa mucha luz nos dice un compañero no importa que prenda seguido el termostato no tenéis que mirar cada cuánto enciende o apaga el termostato lo que tenéis que mirar es que su función es mantener la temperatura dentro de los márgenes que hayamos establecido por ejemplo de 37 a 38 o de 37 y medio a 38 eso va a depender de la temperatura que tengáis ahí en la zona donde viváis si es invierno pues rápidamente perderá la temperatura y tardará más en cogerla si es verano como aquí pues aquí imaginaros tenemos 30 grados en la habitación pues tardará un montón de perder la temperatura y rápidamente llegará a la temperatura máxima de incubación porque es que hace mucha calor también dependerá del material del que esté hecho vuestra incubadora si es por ejemplo en el congelador de un frigorífico las transiciones serán más largas porque está hecho para mantener la temperatura si es de plástico u otro material que no mantenga que además pierda mucha temperatura pues las transiciones serán más cortas lo que tenéis que ver es si realmente mantiene la temperatura en lo programado eso es lo importante ya después dependiendo del material pues qué ocurre pues que si se enciende y se apaga más rápidamente gastarán más energía y aparte los componentes trabajarán mucho más se deteriorarán posiblemente antes que si hacéis una incubadora que mantenga bien la temperatura vale bueno seguimos vamos a dejar ya los de codorniz porque en este ovoscopio como habéis podido comprobar pues no podemos ver los huevos de codorniz escapa mucha luz y bueno os voy a dejar la ovoscopia para terminar a este huevo vamos a centrarlo perdonar el movimiento la ovoscopia a este huevo que está sin formación para que lo veáis veis un huevo que tiene aquí el principio un principio de algo de formación pero que lleva mucho tiempo sin tener nada de todo claro nada de venas aquí no hay nada de nada vale pues con mucho calor mucha temperatura para la hora de la noche en la que estamos poquito a poco con la habitación cerrada ya estamos en 30 grados ahora mismo aquí en el interior de casa fuera está soplando una brisa que se agradece un montón pero ya aquí pues nada este directo que está durando ya casi una hora 50 y tantos minutos muchas gracias a todos los que habéis estado con nosotros por aquí si tenéis alguna duda o algún comentario que no me haya dado tiempo a responder o que no haya podido ver porque hemos estado por aquí mientras haciendo cosas y demás pues dejarlo ahora a pie de vídeo dejar el comentario de lo que queráis y ya poquito a poco pues iremos contestando en la medida que nos vaya siendo posible vale sobre todo intentamos contestar algunos entre semana pero sobre todo los fines de semana que es cuando tenemos un poquito más más de tiempo como siempre dando las gracias de verdad a todos por seguirnos por confiar en nuestros consejos por confiar en nuestras experiencias desde marchena sevilla andalucía un abrazo un saludo a todos